Una nueva caravana migrante llegó este 18 de enero al Puente Internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala, donde intentó presionar para pasar a México. Pero la Guardia Nacional y Migración contuvieron a los centroamericanos. Las autoridades expusieron a los extranjeros que deberán sujetarse a las leyes mexicanas para su ingreso. La atención es humanitaria. Se les va a atender a todos de manera ordenada. Cuando entran a nuestra casa, nos deben decir, cuando menos como se llaman, ordenadamente una recepción humanitaria de mucha atención. Ese es el plan. Sin éxito, los migrantes pidieron dejar pasar a todos. La Secretaría de Gobernación advirtió que no daría salvoconductos a los centroamericanos y reforzaría operativos. Y a mano de Dios, soy pintor.